Angelina Roberto Rangel Con ese se deleitaba Aquella hermosa mujer Jesús Gutiérrez Quintero El nombre del coronel Era criollo de guerrero De allá mismo era rangel Se conocían por entero Los dos de muy buena ley Un día el coronel salía Según fuera de lugar Angelina no creía Que pronto iba a regresar Y con Roberto dormía Tranquilos en el portal Al primer canto del gallo A medianoche tal vez Al tranco de un buen caballo Fue llegando el coronel Disparando como un rayo Contra Roberto Rangel La primer bala certera Angelina se llevó Roberto como una fiera Al instante contestó Todita la carga entera Al coronel le pegó A las ansias de la muerte Don Jesús se emparejó Con dos balas en la frente Roberto muerto cayó Roberto muerto cayó Se despiden dos valientes Que Angelina se llevó